Pues me voy a pillar el monito Manito a pizza, vale Vale, tenemos 4 noobs, vale Tenemos una Tracer, un Hanzo Un Jankrat y un Genji Pero vamos a ver, estos escudos Son muy, muy, muy Holy shit Crusader Auf den Bueno, no entiendo el alemán, así que 2, 1 Guay, ostras Tu primo Eso te pasa por venir Esto aquí y otro Vamos a reventar el culito Oh, me lo revientan a mi Mira, mira, mira El equipo ya ha ido Vamos, vamos, vamos Team, team, team Team, 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 team Ostras, tú, que me disparan Y no sé de dónde Yo me quedo ahí dentro No pierden el punto Corre, 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 corre Mío, 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 mío Más tu escoprase Valverce Captura el punto Madre mía, qué pedazo de pro, chaval Qué pedazo de pro El equipo no puede sin mí, eh Hola Hola Nadie me saluda Nadie saluda al monito Y yo pregunto ¿Por qué nadie viene aquí? ¿Por qué nadie viene? O sea que si yo no estoy en la carga Nadie viene Interesado Bueno pues Se ha quedado buen día No viene nadie A impedirme que siga avanzando Ni nada de eso Aquí viene un mozo del lugar Venga Qué absurda partida Tío Sí es que yo ya os digo Que la gente pasa muchísimo del punto Mira 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 Ahí hay una francotiradora Ese piensa que me va a matar Bueno pues Está muerto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tío? Dios Estoy muerta Me mata Me mata la tracer Fuera ¿Dónde estás? Holy shit Dios mío De mi vida Madre mía Madre mía chaval Bueno esto ya se pone un poquito más complicado Por aquí Dios Pero ¿Por qué no viene nadie? Dios Esto está chungo Necesito ayuda Agrupación 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 Una necesidad práctica Una necesidad práctica Pero vamos a ver ¿Por qué me mata? Tío La misión aún no ha terminado Y sigue ahí parado Tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que esta gente Se merece que lo ganen Para siempre Yo flipo el equipo Bueno pues mira Me pillo la Widowmaker Y reventamos cabecitas Y ya está Vale a ver Vale no hay nada por aquí Mira hay alguien ahí Que mal tío Justamente recargo ¿Sabes? Uf Venga va Venga vamos chicos No me j- ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Esto nos protege Pero vamos a ver Pesada Aquí estoy Aquí estoy Vaya tela tú De verdad En serio Mira es ¿Lo estoy viendo? ¿Lo estoy viendo? O sea me parece brutal O sea Escondiéndose Para matarme O sea Madre mía Que cerda me ha visto Tío Ahora va a venir a por mí Tengo miedo De la puñetera Tracer ¿En serio? Mira Me está poniendo nerviosa De verdad Me está poniendo muy nerviosa La Tracer De verdad O sea Veamos A ver si le cuesta Ahora matarme Vale Vale Vamos aquí pegando Buena Vamos 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 Toma, 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 cerda Te maté, por pesado Madre mía, tío, ¿esto qué es? Madre mía, madre mía Crazy, crazy Me la ha robado la kill, ¿en serio? Me parece súper correcto Mira, Tracer, es que te tengo un asco, tía ¿Qué le pasa a la Tracer conmigo? Solo voy a decir, Tracer ¿Tienes algún trauma conmigo? Flipa Toma, es que me da asco Madre mía, tía De muerta No puede ser De ahí Te querías matar, ¿eh? Mira, vamos Madre mía, tío Buena Venga, hombre Venga, va, va, va Buena Muy buena, joder Uff Ha costado, ¿eh? Jugada destacada Bet, ¿eh? Siendo Ver Contra ¡Gracias!